En el vasto paisaje de historias humanas, pocas sustancias han sido tan celebradas y, al mismo tiempo, tan condenadas como el tabaco. Desde rituales sagrados hasta símbolos de estatus, desde elegantes salones hasta calles atestadas, el humo del tabaco ha flotado a través de los siglos, dejando tras de sí una mezcla compleja de cultura, controversia y crisis de salud. Hoy, en Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento, vamos a sumergirnos en el intrincado mundo del tabaco. Desentrañaremos la historia de esta planta, su ascenso en la industria, su impacto devastador en la salud global y, por supuesto, abordaremos uno de los juicios más impactantes de la historia reciente, la sentencia del Tribunal de Miami contra la industria tabacalera. Prepárate para un viaje que nos llevará desde los campos verdes donde crece el tabaco hasta las cortes de justicia, pasando por las salas de hospitales y las oficinas de las corporaciones más poderosas del mundo. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Historia del tabaco y la industria Desde el amanecer de las civilizaciones, el ser humano ha buscado siempre elementos con los que interactuar, disfrutar y, a menudo, alterar su conciencia o bienestar. En este contexto, el tabaco ha tenido un papel protagonista. El tabaco, cuyo nombre científico es Nicotiana Tabacum, es originario de las Américas. Antes de la llegada de Cristóbal Colón, las culturas indígenas ya utilizaban el tabaco en sus rituales y ceremonias, atribuyéndole propiedades sagradas y medicinales. Tras el descubrimiento de América, los exploradores europeos llevaron consigo esta hoja mágica al viejo continente, donde rápidamente se convirtió en una mercancía valiosa y comenzó su expansión global. En Europa, el tabaco fue recibido inicialmente con escepticismo. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a ser reconocido tanto por sus propiedades medicinales, aunque erróneamente en muchos casos, como por ser un lujo exótico. Las clases altas adoptaron el hábito de fumar como una moda, y pronto, pipas, cigarros y cigarrillos se convirtieron en accesorios omnipresentes en las cortes y salones de toda Europa. El siglo XIX marcó un punto de inflexión para la industria tabacalera. Con la revolución industrial, la producción de cigarrillos se mecanizó, lo que permitió una fabricación masiva y, consecuentemente, una distribución más amplia y asequible para el público general. Las empresas tabacaleras emergieron como potencias económicas, y el marketing del tabaco floreció, con anuncios que promocionaban los beneficios y el glamour asociados al acto de fumar. A medida que avanzaba el siglo XX, el tabaco se convirtió en una parte integral de la cultura popular. Las estrellas de cine lo popularizaron aún más, y fumar se vio como un acto de rebeldía, sofisticación o incluso libertad. Sin embargo, detrás de esta fachada de glamour, se escondían oscuros secretos. A mediados de siglo, las primeras investigaciones científicas comenzaron a revelar la relación directa entre el consumo de tabaco y enfermedades graves como el cáncer de pulmón y las enfermedades cardíacas. Estos hallazgos plantearon un desafío directo para una industria que, hasta ese momento, había disfrutado de un crecimiento prácticamente ininterrumpido. A pesar de las evidencias crecientes sobre los daños del tabaco, las grandes tabacaleras emplearon tácticas de desinformación, tratando de desacreditar la investigación y mantener al público en la oscuridad. Esta lucha entre la verdad científica y los intereses de la industria culminaría en juicios y litigios, como el famoso caso en Miami, que sacudiría los cimientos de la poderosa industria tabacalera. El tabaco y la salud. El tabaco, pese a su popularidad y presencia en la cultura global, esconde tras su humo un cúmulo de riesgos para la salud. Su relación con diversas enfermedades ha sido estudiada meticulosamente a lo largo de los años, llevando a descubrimientos que la industria del tabaco intentó ocultar durante décadas. La nicotina presente en el tabaco es altamente adictiva, lo que hace que una vez que se inicia el hábito de fumar, dejarlo se convierte en una tarea hercúlea para muchos. Pero la nicotina es sólo una de las más de 7000 sustancias químicas que se encuentran en el humo del tabaco. De estas, al menos 250 son dañinas y más de 70 pueden causar cáncer. Entre los males más asociados con el consumo de tabaco se encuentra el cáncer de pulmón. Este es sólo la punta del iceberg, ya que el tabaco se ha vinculado también a cánceres de la boca, esófago, páncreas, riñón, vejiga y muchos otros. La lista de enfermedades respiratorias y cardíacas relacionadas es igualmente extensa, incluyendo bronquitis crónica, enfisema y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, así como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Más allá del propio fumador, el humo de segunda mano es un riesgo silente pero mortal. Las personas que están expuestas al humo de segunda mano, incluyendo niños y no fumadores, tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, respiratorias y otras afecciones. En el siglo XX, a medida que las investigaciones científicas revelaban estos impactos devastadores en la salud, la industria tabacalera, en un intento de proteger sus intereses económicos, lanzó campañas masivas de desinformación. Trataban de crear dudas sobre las investigaciones y minimizar los riesgos asociados al tabaco. Utilizaron tácticas similares a las empleadas por otras industrias, como la del amianto o la petrolera, para negar la evidencia científica. En el ámbito económico, los costos relacionados con el tabaquismo son enormes. Sólo en atención médica, los gastos relacionados con enfermedades provocadas por el tabaco ascienden a cifras astronómicas anualmente, en muchos países. A esto se suman las pérdidas económicas debido a la reducción de la productividad laboral y las muertes prematuras. Es esencial entender la magnitud del daño que el tabaco causa en la salud individual y colectiva para abogar, por políticas públicas efectivas, campañas de sensibilización y medidas de prevención. Sentencia del Tribunal de Miami. Uno de los hitos más emblemáticos en la lucha legal contra la industria del tabaco se produjo en Miami en los años 90. Esta historia, aunque quizás olvidada por algunos, marcó un precedente que sacudió a las grandes tabacaleras y cambió la percepción pública sobre el papel que estas empresas jugaban en la salud de las personas. En 1994, se presentó una demanda colectiva en Miami en nombre de todos los fumadores de Florida. El caso, conocido como Gengelube Ligit Grouping, enfrentó a los afectados por enfermedades relacionadas con el tabaco y las familias de aquellos que habían fallecido a causa de estas enfermedades, contra las principales empresas tabacaleras, como Philip Morris Estados Unidos, RJ Reynolds Tobacco Company y Ligit Group, entre otras. El argumento central de los demandantes era que las tabacaleras habían actuado con negligencia, vendiendo un producto peligroso mientras minimizaban y ocultaban sus riesgos para la salud. También se les acusó de conspiración, al afirmarse que habían trabajado juntas para ocultar la evidencia de los daños del tabaco y tergiversar la verdad sobre la adicción a la nicotina. El juicio, que duró más de dos años, fue uno de los más extensos y costosos en la historia de Estados Unidos. A medida que se presentaban las pruebas, la magnitud del engaño de las tabacaleras empezó a quedar al descubierto. Documentos internos, memorandos y testimonios de expertos pintaron un panorama oscuro de cómo estas empresas habían manipulado la información científica y orquestado campañas de desinformación para mantener al público en la oscuridad. En 2000, el jurado dictaminó a favor de los demandantes, otorgando un histórico fallo de 145 mil millones de dólares en daños punitivos. Esta suma fue, en ese momento, la más alta jamás otorgada en una demanda colectiva en Estados Unidos. Sin embargo, este fallo inicial no sería el final de la historia. Las tabacaleras apelaron y en 2006, el Tribunal Supremo de Florida anuló el veredicto, argumentando que el caso no debió haberse presentado como una demanda colectiva. A pesar de ello, el tribunal también afirmó muchas de las conclusiones del juicio original, lo que permitió a los demandantes individuales presentar demandas individuales utilizando las pruebas y hallazgos, del caso Engel. Aunque los 145 mil millones de dólares originales nunca fueron pagados, esta sentencia puso de manifiesto las tácticas engañosas y peligrosas de la industria tabacalera. Sirvió como un catalizador para otras demandas contra tabacaleras y para medidas gubernamentales de control del tabaco en muchos países. El caso de Miami es un recordatorio de la importancia del sistema judicial como mecanismo de control y rendición de cuentas contra las grandes corporaciones, y un testamento de la perseverancia de individuos y abogados que buscan justicia contra todas las probabilidades, políticas y regulaciones. Desde que se comenzó a conocer el vínculo entre el consumo de tabaco y diversas enfermedades, las políticas y regulaciones en torno a este producto han sido objeto de debates y cambios continuos. Estas medidas han evolucionado, respondiendo a la creciente preocupación pública y al deseo de proteger la salud de las personas de los peligros asociados con el tabaquismo. 1. Advertencias de salud. Una de las primeras y más universales respuestas gubernamentales fue requerir que las cajetillas de cigarrillos incluyeran advertencias sobre los riesgos para la salud. Estas advertencias, que comenzaron siendo sutiles y discretas, han evolucionado hacia imágenes gráficas y mensajes explícitos en muchos países, mostrando de manera clara los efectos devastadores del tabaquismo. 2. Publicidad y promoción. Diversos países han implementado prohibiciones parciales o totales sobre la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. Estas medidas buscan reducir el atractivo del tabaco, especialmente entre jóvenes y evitar la normalización del acto de fumar. 3. Ambientes libres de humo. Una de las políticas más efectivas ha sido la implementación de espacios públicos sin humo. Estas regulaciones buscan proteger a los no fumadores del humo de segunda mano y reducir la aceptabilidad social del tabaquismo. 4. Impuestos y precios. Aumentar los impuestos sobre los productos de tabaco ha demostrado ser una de las formas más efectivas de reducir su consumo. Al incrementar el precio, se disuade a potenciales nuevos fumadores y se incentiva a los actuales a reducir su consumo o dejar el hábito. 5. Embalaje neutro. Algunos países han adoptado políticas de empaquetado neutro, donde las cajetillas de cigarrillos se despojan de todo branding y colores llamativos, mostrando sólo las advertencias de salud y un diseño uniforme. 6. Regulaciones sobre contenido. Diversos gobiernos han establecido límites sobre ciertos ingredientes en el tabaco y los cigarrillos, prohibiendo aquellos que potencian la adicción o aumentan el daño a la salud. 7. Iniciativas educativas. La educación y concientización han sido herramientas clave en la lucha contra el tabaquismo. Campañas masivas, programas en escuelas y la promoción de líneas de ayuda para dejar de fumar son ejemplos de esfuerzos para educar al público sobre los riesgos y ofrecer apoyo a quienes desean dejar el hábito. A medida que la ciencia y la conciencia pública avanzan, también lo hacen las políticas y regulaciones. La implementación de estas medidas ha llevado a disminuciones significativas en las tasas de tabaquismo en muchas partes del mundo. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer, especialmente en aquellos lugares donde la industria tabacalera sigue teniendo una influencia significativa o donde las regulaciones aún no son lo suficientemente estrictas. Alternativas al tabaco. A medida que la sociedad ha ido tomando conciencia de los graves peligros que el tabaquismo representa para la salud, ha habido un interés creciente en encontrar alternativas al tabaco tradicional. Estas alternativas buscan ofrecer una experiencia similar para aquellos que desean dejar de fumar o reducir su consumo, sin los mismos riesgos asociados. 1. Cigarrillos electrónicos. Vapin surgidos en la década de 2000. Los cigarrillos electrónicos o Vaps utilizan una solución líquida que, cuando se calienta, produce un vapor que se inhala. Aunque inicialmente se comercializaron como una alternativa más segura al tabaquismo tradicional, los estudios continúan analizando sus efectos a largo plazo en la salud. 2. Terapias de reemplazo de nicotina. TRN. Estas terapias ofrecen nicotina sin los otros químicos dañinos encontrados en los cigarrillos. Parches, chicles, inhaladores y pastillas son algunas de las formas de TRN disponibles, y se utilizan comúnmente como parte de un programa integral para dejar de fumar. 3. Tabaco sin humo. Este abarca una variedad de productos, desde el snus escandinavo hasta el tabaco de mascar estadounidense. Aunque evitan algunos de los peligros del humo del cigarrillo, todavía presentan riesgos significativos para la salud, incluido el cáncer oral. 4. Terapias alternativas, desde la acupuntura hasta la hipnosis. Hay una serie de terapias que algunas personas utilizan para ayudarse a dejar de fumar. Si bien pueden ser efectivas para algunos individuos, es importante investigar y encontrar una terapia que tenga un respaldo científico sólido. 5. Cigarrillos de hierbas, sin nicotina y hechos de una mezcla de hierbas. Estos cigarrillos ofrecen una experiencia de fumar sin la adictividad de la nicotina. Sin embargo, todavía producen alquitrán y otros químicos dañinos cuando se queman. 6. Apps y soporte digital. La tecnología ha permitido el desarrollo de aplicaciones y plataformas digitales que ayudan a las personas a dejar de fumar. Estas herramientas ofrecen seguimiento, motivación y recursos educativos para aquellos en el proceso de dejar el hábito. 7. Grupos de apoyo, la comunidad puede ser una herramienta poderosa en el camino para dejar de fumar. Grupos de apoyo, ya sean presenciales o en línea, proporcionan un espacio para compartir experiencias, desafíos y triunfos. Si bien existen múltiples alternativas al tabaco tradicional, es esencial reconocer que no todas son seguras o efectivas para todos los individuos. Es crucial investigar y, si es posible, consultar a profesionales de la salud antes de adoptar cualquier alternativa o método para dejar de fumar. Reflexiones finales. El tabaco ha sido parte integral de muchas culturas durante siglos, desde ceremonias rituales hasta momentos de socialización. Sin embargo, con el paso del tiempo y el avance de la ciencia, se ha desvelado la verdadera naturaleza de este producto y los profundos impactos negativos que tiene en la salud global. Es evidente que el tabaquismo no es sólo un hábito individual, es un problema de salud pública. Las enfermedades relacionadas con el tabaco siguen siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. La industria tabacalera, con sus tácticas de marketing y litigios, ha desempeñado un papel en la perpetuación de este hábito, a menudo a expensas de la salud y el bienestar del público. La sentencia del Tribunal de Miami y otros juicios similares alrededor del mundo reflejan un cambio en la percepción pública y legal sobre la responsabilidad de la industria. Estas acciones legales no sólo buscan justicia para las víctimas del tabaquismo, sino que también arrojan luz sobre las prácticas turbias de la industria. Afortunadamente, con el conocimiento y las herramientas disponibles hoy en día, hay esperanza. Las alternativas al tabaco, las políticas más estrictas y la conciencia pública son pasos en la dirección correcta. Pero queda mucho trabajo por hacer. Es esencial que sigamos educando a las generaciones más jóvenes sobre los peligros del tabaco y proporcionando recursos y apoyo para aquellos que desean dejar de fumar. Para finalizar, en el canal Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento, siempre buscamos desentrañar las verdades detrás de los temas más importantes. El tabaco, con su rica historia y su legado de impactos en la salud, es un claro ejemplo de por qué es crucial estar informados y actuar en consecuencia. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de proteger a las futuras generaciones de los peligros del tabaco y de cualquier otra amenaza que comprometa nuestra salud y bienestar. La lucha contra el tabaquismo es una lucha colectiva. Cada individuo que decide dejar de fumar, cada política que se implementa para reducir el consumo, y cada voz que se alza para educar y concienciar, nos acerca un paso más a un mundo más saludable y libre de humo. Este segmento una perspectiva completa del viaje que hemos emprendido a través del vídeo, cerrando con una nota de esperanza y un llamado a la acción para continuar luchando contra los peligros del tabaquismo. A medida que cerramos este capítulo sobre el tabaco, su historia, los desafíos de salud y las controversias legales, queremos agradecerles por acompañarnos en otro episodio de Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento. La información es poder y es nuestra esperanza que, al arrojar luz sobre temas como estos, podamos empoderar a cada espectador a tomar decisiones informadas. Recuerda, tu salud y bienestar son esenciales. Si tú o alguien que conoces está luchando contra el hábito de fumar, busca apoyo y recursos. Juntos podemos construir un futuro más saludable y libre de humo. No olvides suscribirte, darle like si te ha parecido valioso este contenido y compartirlo con aquellos que crees que pueden beneficiarse de esta información. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos desentrañando más secretos y compartiendo conocimiento. Hasta la próxima.